Bueno, tenemos que felicitar a Maya Richa porque lleva una revista, un magazine que incluso durante la pandemia han estado trabajando y además con mucho éxito y llevan una trayectoria, creo que son 30 años si no me equivoco, pero son muchísimos y además de aquí de Marbella, que ya lo había hecho ya de Marbella total, ya soy andaluz, más que extranjero, ¿no? Bueno, enhorabuena en primer lugar a los dos. Muchas gracias. Y bueno, cuéntame un poquito cómo nació el magazine, cómo fue introducirlo aquí en la Costa del Sol. Sí, es un medio de comunicación que se fundó en octubre del 92, con lo cual acabamos de cumplir 30 años y fue una editora sueca que empezó con un periódico y también haciéndose cargo del programa sueco en Onda Cero Marbella, tenían radio y prensa y al cabo de un año yo entré trabajando con ellos y acabé haciéndome con el negocio, lo llevo junto con mi hermano Richard. 30 años son muchos años y habéis pasado por épocas más buenas, épocas más malas, como ha sido por ejemplo la pandemia, pero vosotros os habéis reinventado y habéis sido muy exitosos, ¿no? Con vuestras propuestas que habéis dado la gente también para ayudar, ¿no? ¿Cómo ha sido esta etapa? Sí, la pandemia fue todo un reto para nosotros y a diferencia de la mayoría de las empresas que se vieron obligadas a reducir su trabajo, nosotros lo multiplicamos porque había tanta demanda de información. Muchos suecos y nórdicos que se quedaron aquí atrapados en el confinamiento y entonces estuvimos informando día y noche y tuvimos que contratar a gente también, fundamos una suscripción diaria de una newsletter, un servicio nuevo que aún ahora mantenemos y que ha sido muy apreciado. Y hoy por hoy, después de pasar la pandemia y tal, habéis aumentado contenido, la habéis enfocado también más hacia turismo, ¿cómo lo habéis enfocado a lo que es el contenido de la revista? Nos vamos adaptando todo el tiempo a los tiempos y a la demanda que hay. Evidentemente, la pandemia, pues, el enfoque estuvo completamente en la situación, las restricciones y todo lo demás, pero lo que normalmente hacemos en general es informar de lo que ocurre en España, en la Costa del Sol y promocionar esta zona tan fantástica que cada vez más atrae a nórdicos que vienen aquí para vivir. ¿Cuánto tiempo sale la revista? Tenemos la revista en papel, ahora es trimestral, solía ser mensual, porque ahora enfocamos más en los medios digitales, entonces tenemos newsletter diaria y tenemos una página web que también actualizamos varias veces al día. ¿Dónde podemos encontrar la revista? Se encuentra a lo largo de toda la Costa del Sol, en unos 250 puntos, en oficinas de turismo, en comercios, etc. Y, bueno, la página web, sitkusten.es, ahí se puede encontrar y también tenemos información en castellano. Bueno, adelántame cuál va a ser la próxima edición, que no nos podemos perder y tenemos que conseguir esa revista, sea como sea. Sí, sale el 6 de marzo y, entre otras cosas, tenemos consejos para hacer senderismo, presentamos distintas rutas por Andalucía. Y la última edición también tuvo mucha repercusión porque ahí presentamos el Sueco del Año, que es un galardón también que entregamos desde hace 31 años, el Sueco del Año en la Costa del Sol a una persona que hace algo significativo. Y este año, bueno, el 2022 fue a un empresario que ha fundado una finca en Carratraca, donde ahora está produciendo aguacates y aceite de oliva y todo, y se ha vuelto muy popular. Hay muchos suecos que han descubierto el interior también. ¿En qué idioma está la revista? Es en sueco, pero por la proximidad de los idiomas tenemos muchos lectores también noruegos, también finlandeses de habla sueca y también daneses. Vamos a hablar de las redes sociales, porque sí que estamos viendo que el papel en parche está perdiendo un poco, y está más enfocado hoy las redes. ¿Cómo lleva ahí este tiempo? Como te digo, nos vamos adaptando todo el tiempo y también tenemos un canal de vídeo en YouTube que ha cumplido 10 años y ahí también, igual que vosotros, pues hacemos entrevistas y estamos todo el tiempo fuera y cubriendo lo que ocurre. Cada vez se presentan nuevas posibilidades gracias a las nuevas tecnologías. Bueno, pues nada, vamos a ver si la página, ¿dónde nos podemos verlo también? Sí, la empresa se llama Südkusten, que significa la costa sur en sueco, y nuestra página web es südkusten.es. Facilísimo. Facilísimo. Bueno, pues enhorabuena, felicidades por esos 30, que sean 30 más, y mucho más que lo veamos nosotros. Felicidades por vuestro trabajo. Gracias.